Yo estoy siguiendo todas las vicende que riguardan la tierra de trabajo en particular el último alagiable una situación muy delicada pero da poco he abbiado el tablo de crisis y lo estoy siguiendo que cosa decir si no si espera que si pueda prender la stessa strada con la Whirlpool la cual ha capito que debe continuare a mantenere el propio presidio en campania y entonces dar un alto posibilidad a los trabajadores de poder continuar a lavorar la nuestra alerta es alta en el sector delicado como el trabajo si espera que todos los tablos de crisis puedan encontrar una solución el tiempo lo dirá sabemos también que que si no deberán de encontrar el trabajo tenemos una misura compensativa que todos conocen por el reddito de cittadina de cittadina Gracias.